Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos de la Akita Inu. La Akita Inu, también conocida como Akita japonés, es una raza canina fascinante que destaca por su imponente presencia, su valentía y su lealtad inigualable. He tenido el privilegio de conocer de cerca todas sus características físicas, su origen histórico y su personalidad distintiva. En este vídeo exploraremos a fondo las particularidades de la Akita Inu, comprendiendo su aspecto físico, su temperamento, su origen en Japón y algunos consejos importantes. El Akita Inu es originario de la región, montañoso de Akita, en la isla de Onsu, Japón. Esta raza desciende de los perros matagi, que eran utilizados en la caza de grandes presas como osos y jabalíes. A lo largo de los siglos, los Akita Inu fueron criados para desarrollar sus habilidades de caza y también para desempeñar funciones de perros, guardianes y de compañía. Su historia está marcada por su nobleza y por su estrecha relación con la cultura japonesa, siendo incluso considerados como símbolo de una buena salud y buena fortuna. El Akita Inu es un perro de tamaño grande, con una estructura muscular robusta y bien equilibrada, su cabeza sanchi y poderosa, con una expresión facial que denota inteligencia y serenidad. Sus ojos son pequeños, triangulares y oscuros, transmitiendo una mirada cautivadora y penetrante. Las orejas de la Akita Inu son triangulares, erectas y ligeramente sinclinadas hacia adelante. Su pelaje es denso, resistente al interperie y puede ser de diversos colores, como rojo, sésamo, atigrado o blanco. En ocasiones pueden presentar una máscara en el rostro. Es importante destacar que el Akita Inu tiene una doble capa de pelo, con una capa interna suave y densa que le proporciona aislamiento térmico. El Akita Inu se distingue por su carácter valiente, digno y leal. Son perros independientes y reservados con los extraños, los que los convierte en excelentes guardianes. Su oficialidad hacia sus dueños es inquebrantable y establecen fuertes lazos efectivos con su familia humana. Sin embargo, pueden ser dominantes y desafiantes, por lo que es fundamental una educación firme y consistente desde temprana edad. Es importante destacar que el Akita Inu no es una raza recomendada para dueños primerizos o inexpertos, ya que requiere una socialización y adestamiento adecuados. Son perros inteligentes, pero también poseen una personalidad fuerte y requieren líderes fuertes que establezcan reglas claras. El entrenamiento y la socialización son aspectos cruciales en la crianza de un Akita Inu. Desde cachorro es fundamental exponerlos a diferentes situaciones, personas y animales para que aprendan a desenvolverse de manera segura y equilibrada en su entorno. La socialización temprana les ayuda a evitar problemas de agresividad o miedo en el futuro. El Akita Inu es una raza activa que requiere ejercicio regular para mantener su salud física y mental. Aunque se adaptan a la vida en interiores, necesitan tiempo libre para correr, explorar y liberar energía acumulada. Es importante destacar que el Akita Inu puede tener una alta presa, lo que significa que puede tener un fuerte instinto de perseguir y cazar. Por lo tanto, es vital mantenerlos bajo control en áreas públicas y utilizar correas durante los paseos para evitar cualquier situación de riesgo. El Akita Inu es generalmente una raza saludable, pero como cualquier otro perro, pueden presentar ciertas condiciones de salud. Entre las más comunes se encuentran la displasia de cadera y codo, problemas oculares y enfermedades de las tiroides. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.